Permítame que dé la bienvenida a la directora general de Agricultura, Cristina... ...Pombal, Isabel Pombal, perdón, ya digo, había empezado mal. La subdelegada Blanca, gracias también por el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores que nos acompaña, los compañeros de Corporación. Bueno, hemos invitado a distintos colectivos que de una forma u otra también tienen alguna relación con esta infraestructura de la Vía Verde y que también durante unos años nos han demandado, lógicamente, que se pudiera poder volver a poner en marcha después de haber estado, como saben, los puentes clausurados por cuestiones de falta de mantenimiento de otros tiempos que provocaron que, por seguridad, nos viéramos abocados a cerrar estos puentes. Saben que la Vía Verde es importante para la localidad no solamente como cuestión deportiva, sino que también tiene una vocación, lógicamente, turística, medioambiental y que todos esos usos hacen que fuera muy utilizada por distintos colectivos, desde gente que le gusta el senderismo hasta quienes hacen la práctica deportiva, bien en bicicleta, bien montando a caballo o bien a pie o corriendo. Yo, por ejemplo, últimamente, que también me ha dado por correr, pues soy usuario de la Vía Verde y me ha alegrado mucho especialmente de que podamos también volver a contar con los puentes para hacer el recorrido en toda su dimensión. Esto venía también, una vez que se cerraron los puentes, reivindicado por distintos grupos políticos, por los colectivos ecologistas, porque sin esos puentes el uso de esta infraestructura era bastante ineficaz y no tenía esa conexión hacia Chipiona que todos pretendíamos. El ayuntamiento, en su momento, una vez que se clausuran los puentes, como decía antes, por tema de seguridad, intenta plantear la rehabilitación de los mismos y encargamos el proyecto a una ingeniería para que planteara, bueno, pues qué actuaciones tenían que hacerse. Ese proyecto que se empieza a estudiar y a desarrollar, cuando nos dan ya unas primeras nociones de las cuantías y de lo que estamos hablando, vemos que se va en cuanto a coste y en cuanto a dificultad de la ejecución mucho más allá de lo que el ayuntamiento en ese momento, e incluso ahora, podría asumir. Es verdad que en las negociaciones de los presupuestos años atrás, con un grupo, cuando hemos estado en coalición, por ejemplo, con el Cretón y demás, pues metíamos los presupuestos partidas para intentar afrontar estas reparaciones, pero definitivamente, a medida que se estudiaban las dificultades que aparecían, pues los costes se incrementaban y, bueno, pues en un momento dado nos pusimos para buscar colaboración en contacto con la Dirección General del Ministerio de Agricultura, que nos atendió y que, le decía antes a la directora, que con mucha sensibilidad y mucha predisposición nos plantearon. Y yo, un primer contacto fue para colaboración, pero la colaboración fue mucho más allá hasta el punto que asumieron el ejecutar ellos desde el Ministerio la reparación, en este caso, ahora lo va a explicar el técnico, una reparación integral de los dos puentes, el coste de ambas actuaciones y, por tanto, pues creo que hay que agradecérselo y ponerlo en valor, porque para el ayuntamiento, como digo, hubiera sido muy difícil. Ya no solamente afrontar lo que es la inversión económicamente, sino la ejecución, porque han ido apareciendo muchísimos problemas y dificultades, que no es lo mismo, lógicamente, la capacidad que tiene un ministerio que la capacidad que podemos tener en un ayuntamiento mediano como el nuestro a la hora de desarrollar y ejecutar este tipo de obra, donde, además de hacerla, hay que contar con la colaboración de otras Administraciones. Ha habido que hacer cortes de carretera, ha habido muchas incidencias que han hecho, bueno, pues que las obras se alargaran en el tiempo, pero, bueno, definitivamente creo que fue en el mes de marzo que pudieron ya terminarse y recepcionarse y, bueno, pues oficialmente hoy presentamos esa actuación que, como digo, desde el ayuntamiento y creo que también desde las personas, entidades que usan la vía verde de Rota, pues estamos agradecidos por esa colaboración del ministerio, directora, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y luego nos acercaremos ya in situ a ver esas actuaciones. Y he tenido la oportunidad también, ya que nos hace la visita institucional, de comentar, bueno, pues otras actuaciones, poner en valor el hecho de que ya también desde la Diputación hay estudios para que se pudiera dar continuidad. Vamos a estudiarlo, a ver qué posibilidades hay. Hay una vocación de que la vía verde continúe hacia el puerto de Santa María y también hacia San Lucas, lo que conocemos como la vía verde en Tres Ríos. Y hay un estudio que hizo la anterior corporación de la Diputación Provincial que queremos retomar para que, bueno, pues podamos ir avanzando en esa materia. Y, lógicamente, que esa continuidad también sirva para que conectemos esa vía verde con otras rutas, ciclistas, senderistas y demás de la provincia, una provincia muy rica en cuanto a paisajes y, lógicamente, pues estas infraestructuras podamos aprovechar también a nivel turístico, a nivel económico, que es una de las patas importantes que tenemos que trabajar. Y, lógicamente, a nivel medioambiental. Y, por último, bueno, pues también he tenido oportunidad de trasladarle que se trabaja muy bien a través de la comunidad regante costa noroeste, que hay representantes aquí, que se están haciendo inversiones en materia también de energía fotovoltaica y que creo que hay que visualizar porque también tienen que ver con el ámbito de actuación o las competencias que tiene la directora. Y creo que en Rota se están haciendo bien las cosas por parte de esta comunidad regante, invirtiendo en fotovoltaica, invirtiendo en reducción de huella de carbono y de costes energéticos y, por tanto, bueno, pues también se lo he tenido la oportunidad de trasladárselo. Así que, bueno, muchas gracias. Y ahora creo que Juanma nos va a comentar un poco los detalles técnicos de la obra. Muchas gracias, Javier, alcalde, directora, Isabel, su delegada de Gobierno, concejales y alguna autoridad y señoras y señores. La verdad es que, enlazando con lo que decía el alcalde, quería empezar con una frase que dijo una escritora en su momento que le nombraba en honoris causa, una escritora madrileña, pero que amaba mucho a Rota, que decía que toda novela es fruto de una serie de naufragios. Pues estas pasarelas prácticamente han sido eso. Se empezaron las obras en su momento como camino natural, de Vía Verde Entre Ríos, efectivamente, por las inclemencias que han sufrido estas pasarelas, pues hemos acometido esas obras, ya que se han sufrido ciertos daños, sobre todo por corrosión, y evidentemente eso lo que ha producido es una merma en la estructura y en la capacidad resistente. Las dos pasarelas que tenemos aquí en Entre Ríos vienen desde, como decía el alcalde, el camino natural de Entre Ríos viene desde lo que es el antiguo ferrocarril, que es la de Sanlúcar de Barrameda, y va hacia el puerto. Aquí se hizo esa actuación y, como decía, estas pasarelas empezamos a acometer la obra hace ya, pues en noviembre de 2022, realmente. Vale, serían las dos pasarelas que tenemos justamente en la pasarela A491, la carretera, y en la 2077. El estado de las pasarelas que teníamos era prácticamente el mismo, cuando empezamos a chorrear con agua y a levantar la pintura, vimos que el estado que contemplaba el proyecto inicial estaba mucho más dañado de lo que realmente se contempló en el proyecto inicial y hubo que acometer un proyecto modificado, que es la inversión total de los casi 800.000 euros repartidos en dos lotes. Los dos lotes, que están aquí también los representantes de las empresas, son dos UTEs formadas por 10, señalizaciones 10 y LIC, acometieron las obras y entregamos las obras en el 29 de febrero. Realmente se hizo el acta de recepción un mes después, como marca la ley de contratos, y, bueno, pues hoy efectivamente procedemos a hacer la inauguración, el acto de inauguración. Lo que se ha hecho es cambiar los dos tramos centrales totalmente, se ha recalculado para ver que estuviera dentro del Código Cultural y son totalmente nuevos. Cuando digo totalmente, son totalmente nuevos, se ha recuperado, lógicamente, el material que había, se ha reciclado y en una empresa que hay en la zona de Sevilla, Córdoba, se han hecho esos dos vanos, con lo cual uno de los problemas más fundamentales que tuvimos fue el traer y el transporte de esos vanos. Y luego, las dos pasarelas son gemelas, son siete tramos realmente, pues los dos siguientes tramos adyacentes hubo que llevarlos a taller, para repararlos en taller, y los cuatro tramos iniciales de las dos y dos pasarelas se han rehabilitado in situ en el terreno, tanto eso como las pilas, tratamiento de agua, chorreo, pintura y demás. La reparación o lo que son los tramos nuevos, sobre todo central, y las planchas nuevas que se han restituido de todo lo que son las pasarelas, se ha aumentado el grosor para que no haya problemas de sanidad, de ataque por sanidad y pueda producir tan rápidamente óxido, con lo cual aumentamos lo que es el grosor a cinco milímetros de chapa, con un acero especial también, y luego la pintura que se ha utilizado, por no dar características técnicas, es una pintura que se utiliza sobre todo en el casco de los barcos, para sobre todo proteger a las pasarelas, con lo cual esperemos que no tengamos nada más que pintar y hacer alguna pequeña reparación durante los años, que eso evidentemente es lo que ocurre en los barcos. Y esas son las características de las obras, veremos ahora a campo, además creo que el ayuntamiento ha puesto un día fenomenal, poco calor, con lo cual disfrutaremos de la mañana de campo. Y nada, vamos a ver un pequeño vídeo para ubicarnos un poco, si cuando quieras. ¡Gracias! 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 Con este contrato de obra se sacó un proyecto piloto del Ministerio, de la Dirección General, puesto que lógicamente estamos inmersos en la parte de digitalización. Proyecto de metodología BIM, que todas las administraciones van a tener que implantar. Proyecto que lógicamente y el modelado que será entregado al ayuntamiento como promotor. Ya digo que es el primer proyecto que hacemos en la Dirección General y que seguimos empujando, pues para que... Y somos de las pocas administraciones dentro de lo que es administración central que estamos acometiendo esta serie de proyectos. Por último, quería dar las gracias a toda la historia un poco de que ha habido en la obra, empezando por el concejal Manuel Puyana, que la verdad que ha sido un apoyo tremendo lo que ha habido aquí. Posteriormente, con el concejal Medina, que cogió su batuta. Y, por supuesto, al equipo técnico del Ministerio, a Carolina Bonomo, a Antonio, la asistencia técnica en Grisa y a la constructora, que como buena constructora hemos tenido nuestros dimes y directos, pero si no, no sería divertido hacer una obra. Y ya que el alcalde ha dicho que hay posibilidad de proyecto, pues nada, ya le diré a la directora que yo con mucha pena me vendría a seguir con las obras aquí en Rota, aunque sean de regadíos que ya sabéis ya que cubro los dos espacios. De verdad que me daría mucha pena. Pero bueno, pues muchas gracias y paso la palabra a la directora, Isabel Bombal, directora general del Ministerio de Agricultura. Gracias. Pues muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días a todos y a todas. Querido alcalde, muchas gracias por la invitación, subdelegada del Gobierno, muchas gracias por el esfuerzo de estar hoy aquí. Concejales, concejalas, autoridades, medios de comunicación, todos los que estáis hoy aquí presentes y, por supuesto, a mi director de obra. Iba a decir mi director de obra favorito, eso no se puede decir, porque todos son favoritos, pero a uno de los que más entusiasmo y pasión le pone, como habéis podido comprobar, sobre todo cuando es en sitios como Rota, y lo entiendo perfectamente, claro. Bueno, es un placer estar hoy aquí, querido alcalde, porque efectivamente culminamos un proceso que ha tomado un tiempo, como no podía ser de otra manera, pero que hoy por hoy es una realidad y es esta inauguración oficial de las dos pasarelas finalmente reparadas en perfecto estado. Vamos, si tienen pintura de barco, Juanma, espero que por mucho que llueva, por lo menos, no pase nada con esa pintura, porque entonces, si no tendríamos algo que decir. Para nosotros es un auténtico placer, en primer lugar, porque el hecho de poder contribuir a que un camino natural como este se pueda recorrer en su totalidad y pueda acceder todo el mundo a estas pasarelas, pues es una satisfacción, es uno de los objetivos de nuestro programa de caminos naturales. Por poneros un poco en antecedentes y porque sepáis lo que son, porque a veces hablamos de caminos naturales, de caminos rurales, de vías verdes y al final hay mucha confusión. El programa de caminos naturales es un programa del gobierno de España, ejecutado a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su totalidad. Es un programa que existe desde el año 1993 que tiene 130 recorridos por toda España, 10.800 kilómetros para recorrer a pie o en bicicleta y en el cual se vienen invirtiendo desde esa fecha 280 millones de euros. Como digo, recorre toda España y lo que hace es desarrollar una serie de caminos en el territorio rural, caminos para poder recorrer disfrutando del medio ambiente, haciendo un turismo saludable, un turismo activo, solos o en compañía de toda la familia o de amigos y sobre todo también, como comentábamos antes, alcalde, fomentando el desarrollo rural porque para nosotros es muy importante fomentar la actividad económica de aquellos territorios por donde discurren los caminos naturales desarrollando actividades nuevas como alquiler de bicicletas, espacios gastronómicos, albergues, turismo rural, alojamiento, actividades de ocio de todo tipo, avistamiento de pájaros, etcétera, 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 es decir, dan lugar a multitud de oportunidades empresariales que son las que, como bien decía el alcalde, ahora hay que trabajar y hay que potenciar al máximo para dar turismo alternativo al que afortunadamente en Rota, por sus especiales características maravillosas, pues ya existe, pero para dar otras alternativas. Por tanto, para nosotros es muy importante y seguimos trabajando en esta red, lo ejecutamos 100%, como ha dicho el alcalde, con fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por tanto, esos 816.000 euros que ha costado esta reparación, pues los hemos puesto con fondos nuestros, desde, si no recuerdo mal, el 28 de noviembre de 2022 hasta este marzo que ya han culminado las obras. Así que ahora lo que hacemos es entregarlo a los promotores, alcalde, la obra es vuestra y ahora ya el mantenimiento está en vuestras manos. También es una responsabilidad que los promotores asumís de buen grado y por tanto, nosotros no podemos otra cosa que apoyaros y ver si surge alguna dificultad seguir trabajando en ello. Estos caminos naturales por toda España discurren por distintos senderos de distinto tipo. Pueden ser vías verdes anteriormente utilizadas, como es el caso de este camino natural vía verde entre ríos, que efectivamente era el camino que utilizaba la vía ferroviaria del tren de la costa, que iba desde Sanlúcar de Barrameda, desde el puerto de Santa María hasta Sanlúcar de Barrameda para llevar el vino de Jerez y poder ser exportado por mar desde aquí hasta Inglaterra. Es decir, que también además tiene mucha vinculación con nuestro Ministerio de Agricultura y otros discurren por otro tipo de caminos, senderos de montaña, senderos costeros, caminos, por ejemplo, caminos rurales, vías pecuarias, pistas forestales, etcétera. Por tanto, nosotros lo hacemos con el magnífico equipo del Ministerio, más luego todas las empresas constructoras y demás que necesitamos para ello. Con respecto a la continuidad que me planteaba el alcalde, nosotros estamos encantados de recibir todas las propuestas que nos lleguen. Ahora mismo tenemos en actuación para que os hagáis una idea en Andalucía, desde el año 2018 hemos invertido seis millones de euros en obras ya terminadas, tenemos ahora mismo otros ocho con cuatro millones de euros entre obras que están en ejecución o que están a punto de empezar a ejecutarse en Andalucía, pero esto es algo abierto para nosotros es fundamental trabajar en seguir ampliando sobre todo los caminos naturales que ya existen, por tanto, ampliar hacia otras zonas para incluso unirlos a otros caminos naturales y que sea todo caminos de largo recorrido a través de bicicleta precisamente para fomentar esos largos recorridos y que la gente se quede en el territorio rural a dormir, a realizar turismo rural entre una parada y otra. Por tanto, el mensaje si los promotores están de acuerdo que en este caso debería ser la Diputación de Cádiz y los ayuntamientos por los cuales va a transcurrir este nuevo tramo del camino y nos planteáis un proyecto del cual ya hemos estado hablando antes en su despacho, estaremos encantados de estudiarlo, de ver la viabilidad técnica, de ver si hay alguna dificultad con respecto a la disponibilidad de terrenos y finalmente a ponerlo en práctica. Así que, encantados de recibirlo y de seguir trabajando en este sentido para seguir ampliándolo. Por otro lado, también es muy importante el trabajo que estamos haciendo en materia de accesibilidad. Tenemos un convenio firmado con la Fundación 11 para ir ampliando la posibilidad de que los caminos naturales del Ministerio de Agricultura, del Gobierno de España, sean accesibles para las personas con discapacidad o con algún tipo de discapacidad, tanto visual como para poder recorrer incluso en silla de ruedas como auditiva, etcétera. Por tanto, también tenemos una página web donde se pueden consultar todos los recorridos existentes en estos caminos naturales y ahí también se indican qué tramos ya son accesibles y qué tramos no. De hecho, el Ministro de Agricultura el día 19 de junio, es decir, hace nada, menos de diez días, hace una semana, presentó en el Ministerio de Agricultura la nueva campaña de caminos naturales para que la conozca la gente. Caminos naturales, elige tu camino. Caminos naturales de España que va a estar en medios de comunicación probablemente ya la próxima semana. En definitiva, mucho trabajo por hacer. Nosotros encantados de haber podido colaborar y de seguir colaborando con esta maravillosa provincia, con este maravilloso ayuntamiento y esta maravillosa ciudad que rota y por supuesto a vuestra disposición para lo que necesitéis tanto técnicamente como lo que podamos ayudar desde la dirección y desde el Ministerio. Muchísimas gracias.